Vamos a ver, atención. Señores, está viviendo una de las mujeres, una de las figuras de las más lindas. ¿Está bien? ¿Está? ¿Está? ¿Qué decirle? ¿Por qué no en el baño? ¿Por qué no en el baño? ¿Por qué no en el maquillaje? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No es consciente del lío que ha armado? No, no es consciente del baño, porque fue importante lo que pasó hoy. Sí. Yo sé que vos, Marbella, perdiste tiempo. Digo yo, mirá, escuchá, escuchá la teoría. Como me digas, hace mucho, está tan... ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? Sí, no, no tengo que ver. Eso, mirá, el voto, lo peor es la salud de atrás y la salud de la frente. Escúchame la teoría, porque no hay agresión, está buena la teoría. Yo tengo la sensación de que vos, Marbella, perdiste tiempo, porque acá encontraste una foda barata, digamos, que está bueno. Y ayer tuviste un vecino, ahí me dijo, por de mucha clase, que estoy acá, está lindo, digamos, no sé qué. Y te cuéntate lo que organizaste. ¿Aquí? ¿Tú, vos, bueno? Bueno, todas las ideas funcionan bien, y si no, bueno, pues nada. Tienen muy buenas ideas. El otro día también en la cocina organizó un champagne shower. Exactamente. El otro día lo armaste también. Muy bien, muy bien. Tienen muchas ideas y todo que tienen que ver con la fiesta. ¿Qué opinás de un conductor así? Está un mariable, digamos, como que entró de traje y todo eso así, y después terminó con bota y todo eso. ¿Qué opinás de eso? Bueno, a mí me gusta. Aparte, hemos tenido una apuesta. Aparte, hemos tenido una apuesta. Claro, yo era la apuesta de la que si perdían me ponían. ¿Qué opinás de ella tan tira y vos estás con los vídeos, los brindalinos? ¿Qué opinas de ella tan tira y hay un cliente? No, 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 no. No tengo piopos. No, no tengo piopos. No. No. big hangs. a ver que tenían un personaje para hacer pero como hicieron la maratón gay quedaron para mañana porque acá se cocina mucho y de todo lo que es lo que va a comentar pero siempre tenemos el éxito es lo que no va a traer y vos sos cabala o algo cabala o algo yo estoy mi pareja es una de las chicas como venía a venir el teatro acá yo estoy en el astral y nadie más aquí en Corea Domínguez a la hora y media y entonces como yo estoy en el teatro me dicen venía acá no te he armado porque ya había muchos presupuestos pero pasa el tiempo y es para el sábado y es también es también de blanco nosotros somos una máquina de café vos ponés la piscita apretar el botón y nosotros somos servidores sacamos lo que haya que sacar y nos ponemos la luz y todas y acá estamos y acá estamos perfecto va a poder bailar ¿verdad? ¿cómo es que él se baile hoy? vamos a afrontarle un minutito por favor vamos a afrontarle los pies a ver claro ahora vamos a afrontarle a la gente del canal a ver si realmente acá hay un tema de programación porque los los claro ahí estamos ahí estamos y a Coco también porque yo iría a preguntarle también a Coco un minutito por favor ah perfecto pregúntele a ver yo le quiero consultar un poco pero usted pregúntele a ver si se puede o no ya voy hay tiempo para que baile si hablo hay tiempo para que baile hay tiempo para todo El programa no sube el tiempo para todos. Digo, quien se entregó el timón a nosotros, ¿no es? Sí, no, se entregó el... ¡Hola, hola! ¡Y hay que arremar! ¡Y hay que arremar! Y nosotros salió en su aposta. ¿Cómo sigue esto? Digo, bien, bien, ¿cuál es la semana? Bien, dale y juzgásela. Eso depende de... Yo creo que yo más tiene que arrancar, tipo, cuatro de la tarde. Acá estamos. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la tarde? No, no, no. Perdón. Vamos a presentarme. No, no, no. Daría un minutito. Perdón, te quiero presentar a su mujer, a María del Cipi, una de las mejores coches bailarinas. Si, por favor, sí, por favor. Bañame, dale, dale. ¿Qué es eso de la tarde? 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 No, vamos a estar todos más lejos. No, pero... No, pero a mí está... Bueno, se vea cómo, se va, se pone nerviosa. Ella se expresa bailando. Tiene problemas de... Gracias. 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 Gracias.